Este es el momento en el que un contenedor de la barriada malagueña de Santa Rosalía ardía el pasado domingo y los efectivos o la policía local acudían al lugar de los hechos después de una llamada que alertaba del suceso. Allí los agentes comprobaron que eran seis los contenedores incendiados. Después de entrevistar a varios testigos, detuvieron a dos chicas menores de 15 y 16 años como presuntas autoras de un delito de daños tras presuntamente prender fuego a varios contenedores de manera intencionada. Miembros del Real Cuerpo de Bomberos en Málaga acudieron a sofocar este fuego.